... Muchísimas gracias, acaba de presentar Julia a Pedro Suárez con su comparsa Los Fieras, que aquí vemos ya, pelón arriba, y ahí está la agrupación desde Ayamonte. Gracias por ver el video En un mundo donde arrasa el hambre, la miseria, y la voz del pueblo a los que mandan, no interesa, como una animada hay que luchar y ser valiente, debes enseñar los dientes o serás la presa. En un ecosistema de mentiras y falacias, que se mimetizan entre el lodo y la desgracia, donde ya una tribu se ha formado entre rituales, unos hombres animales, que no pierden la esperanza. En un ecosistema de mentiras y falacias, que no pierden la esperanza. En un ecosistema de mentiras y falacias, que no pierden la esperanza. En un ecosistema de mentiras y falacias, que no pierden la esperanza. En un ecosistema de mentiras y falacias, que no pierden la esperanza. En un ecosistema de mentiras y falacias, que no pierden la esperanza. En un ecosistema de mentiras y falacias, que no pierden la esperanza. Aquí están esos fieras desde Ayamonte Esos fieras que sacan Están representando a esa fiera que tenemos todas las personas para intentar superar las adversidades o al menos de darle cara de echarle pantalones, valor Vamos a estar juntos, señores ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! El jefe que le insiste, no quieren errores, le sacan los colores y aguanta el tiempo para no llorar. Ya no puede más, siente la presión, casi va a explotar y no quiere perder la razón. Repita profundo y acurrar que tiene a su casa que lleva para el par. Termina en la jornada y ahora otra batalla contra la ansiedad. A la hora de comer, empieza a masticar con los dientes palada que solo debe tragarse. No puede digerir los gritos de dolor que están en su cabeza, nadie más puede escucharle. No lo habrá, no hay valor, y así la depresión acaba por su cabeza hasta que llega al corazón. Así se pasan los días, siendo otra de las personas que para vivir la vida su mente le condiciona. No hay la parada ni en el cáncer, ni en un virus que no hayan curado. Es la historia que no te han contado, de problemas mentales de los que nunca te he hablado. Y que a tantas personas el silencio se llevaron. Pues la piel de gallina con este vaso doble de Arturo Jesús Martín, esa realidad en tantas personas jóvenes, muy jóvenes y menos jóvenes. La depresión, las enfermedades mentales, otra pandemia que se sufre en silencio, precioso. Lani Flores, buenas tardes. Buenas tardes Begoña, buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más, yo con mi horita de retraso, yo con mi horario de Portugal. Bueno, estamos bien, vamos a escuchar el siguiente paso doble y seguiremos hablando, Lani, que tenemos mucha noche todavía. Así es, aquí estamos ya dispuestas a echar otro ratito agradable con todos ustedes. Con los primeros llantos, la puerta se te abre. Comienza dando pasos gracias al milagro que nos da una madre. Te cuido, tú me cuidas y así va creciendo. Entre alegría y llanto que tú mi vida me vas trayendo. Cada vez que imagino llegaré el momento, empieces para el tiempo y vengas con tu primer amor. Llevarte a pasear por donde yo fui, cuando a tu mamá en aquel parque la conocí. Y yo cuando te enseñé a dejar, cuando los domingos te llevé a jugar. Y escuches en la grada apoyar con la hinchada a tu padre a mi mar. Y ver como al andar, llevas a tu mujer. Y presidir tu boda como lo hiciera tu abuelo. Quiero ser papá del niño que soñé. Quiero ver tus brazos como me traerá mi miedo. Y si no puede ser, el no habrá que matar. Si con piezas fue digno, me interesa lo demás. Son solo imaginaciones que yo mismo me transmito. Tu padre y sus condiciones mueren en estereotipos. Pero si bien garantías, es que tengas algo que contarme. Tú no piensas que puedas fallarme. Y podrás entendieras, no eches en cuenta ni enterarme. Nadie estará de mí más orgulloso que tu padre. El piropo a un hijo y sobre todo ese mensaje de apoyo y de seguridad para siempre y por siempre, Dani. Así es. Los padres con los hijos. Siempre se le canta a los padres. Y siempre se le, vamos, como debe de ser, ¿no? Es raro el año que no se le dedica a alguna agrupación un paso doble a los padres. Nunca está, siempre, nunca es suficiente. Agradecer a los padres todo lo que nos dan. Mira, un inciso, porque me dice Samantha Vázquez Redondo, que es una gran carnavalera y que de eso entiende bastante, que en esta agrupación hay tres integrantes de Isla Cristina. El Caja Alberto, el Bajo Toni y el Alto Chay. Pues gracias, Samantha, por estos datos. Pues ella lo ha dicho. Lo incluimos. Samantha, que está al quite siempre. Un saludo para Samantha. Gracias. Aprender nuevos idiomas Es importante para poder integrarte en cualquier parte del mundo. Lo puedes ir aprendiendo muy fácilmente. Internet tiene mil fuentes que enseñan en un segundo. Pero yo no me lo creo que sea tan fácil. Y yo que no soy mi ánimo, busqué a una profesora. Desde entonces llevo un mes asistiendo a Blasen. Me encanta cómo yo aprendo y cómo lo hace. De la chino ingles y llego para jajajajarse. Ayer me enseñó el francés y perfectamente. Con la única pega que me arañaba con todos los dientes. Lo me enseña los dientes como si fueras un animal. Y saca de las ganas a quien las pide tu libertad. Sabe la vida a todo lo que pueda. Sente tanto a todo el mundo. Sé feliz a tu manera. Y le colorea todos los días grises. Salga el sol por donde quieras. Hace tiempo que he subido algo de peso. Y mucho cuidado con eso. Porque más salió barriga. Y para bajarla me he apuntado al gimnasio. Hacer piernas, hacer brazos. Y así ponerme en la línea. También ya me he concienciado con hacer dieta. Y he buscado la receta. Que consiga adelgazarme. Ya no tomo ni un chorizo ni una chuleta. Ahora solo estoy corriendo la bicicleta. Y salgo a correr con este culo carpeta. Los otro días corriendo perdí tres gramos. Los que compro la guardia y ahora veo yo qué cojones hago. Tú me enseñalo diente como si fueras un animal. Y saca de las ganas a quien las pide tu libertad. Y saca de las ganas a quien las pide todo lo que pueda. Respejando a todo el mundo. Siempre digas tu manera. Y decoloreando los días grises. Salga el sol por donde quieras. Y te sé que va a vendieras. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Bien, chavales, bien! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Gracias! Con gusto, ¿eh? Usted tocó viejo, tiene la menopausia cualquiera. Ahí vamos, ¿eh? Vamos. ¿Estamos atentos? Sí. Un, dos, tres y... ¡Fiera! 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 Si piensas que tú puedes ser fiera, simplemente porque tienes todo lo que necesitas. No confundas, mi amigo, la manera que en la vida todo tiende a cambiar. El mundo tira con nosotros aquí adentro y hay que adaptarse a los tiempos y no te quedarás fuera. Debes quererte a ti mismo lo primero, si quieres que alguien te quiera. ¡Fiera! 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 El pueblo calla con los ignorales, los domarán como los animales. Revolución, no hay otra opción, el pueblo tiene que hablar. No hay elección, no hay votación, ser guapo no te sirve de nada. Revolución, no hay otra opción, el pueblo tiene que hablar. La gran fuerza que pueda con la oposición, el joven y el anciano, el buen ciudadano, que quiere su libertad. ¡Hay que gritar! Abre los ojos, ven a este mundo de ilusión y fantasía. Siente mi pecho como el pan de cada día, crece tan fuerte como puedas, vida mía. Yo te protejo, que a mi pequeña nadie le enseñe la salpa. No habrá una hembra más valiente con más cara, si está tu padre tendrás lo que te hará faltar. En el valor es para vivir, en el corazón es para salir adelante, para vivir. Como fue el patraco de los macios que te intenten agredir, y sea una hembra a la que no le hagan sufrir. Que aquí las bellas de la selva irán por siempre contra mí, que nadie impida que sea todo lo que quiera. Que no vuelve en tu libertad, tu dignidad, que solo por nacer entrar, tendrás que ser una fiel. La vida es tiempo y el tiempo se va con el aire, es un ciclón que nunca espera a nadie. Corre deprisa, no hay un hechizo para hacer que esto cambie. Es por eso que debes vivir el momento, sacar la piedra que llevas por dentro, comer del mundo y navegar por los mares del viento. Que la persona valiente se deja en el alma cada día que pasa, no existirá ni un fracaso que pueda contigo si el amor lo abraza. Dejar a un lado la guerra de los que predican salvar este mundo, danos la mano y luchar juntos. Corre deprisa. 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 Tú eres otro fiel, tú eres otro fiel Pues ahí está la comparsa que nos viene de Allamonte Estos fieras que ya han echado toda la carne en grasador A ver, intentando meter hombro para pasar a la siguiente fase de semifinales Una gran actuación que han hecho Y bueno, pues se van contentos parece, ¿no? La verdad que han actuado bastante bien Han hecho una buena actuación Y ahora pues...